Muy buenos días, hoy nos encontramos sumados a la Sembratón realizada por la ESPA, la Alcaldía y el Hospital Local de Aguachica en estos momentos está haciendo esta siembra. Nos encontramos con el Dr. Aníbal Lobo Martínez, nuestro gerente, quien nos dará las declaraciones de este día. Muy buenos días, el Hospital Local ha querido sumarse a esta campaña de la Sembratón, tratamos de fomentar en la comunidad, sobre todo en los niños, la conservación del medio ambiente. Hace mucho tiempo leí en Bucaramanga algo que decía, no quiero el medio ambiente, lo quiero todo. Muchas gracias. Hoy, en el Día del Agua, tenemos un reto para ti, de toda el agua en el mundo. ¿Cuánta crees que se puede usar para tomar? Menos, muchas menos. ¿Quieres saber cuánta? Visita un lugar donde lo saben. Por eso la cuidan como si fuera oro. Ven a la Escuela de la Sostenibilidad. La Escuela de Alano. ¡Gracias! 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 Esto es el agua. Hermoso, ¿no crees? Pero, ¿qué harías tú si te dijera que todos estos lugares se están deteriorando? Perdiendo su esencia, su color, su vida. Y todo por una simple y sencilla razón. El agua se acaba. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué se debe todo esto? La respuesta es muy fácil y creo que tú ya lo sabes. Los responsables de todo esto somos nosotros. Por tener esos malos hábitos de hacer todo sin pensar en sus consecuencias futuras. Ya que no buscamos soluciones a largo plazo. Buscamos soluciones a corto plazo. Por ende, día a día grandísimas cantidades de agua son desperdiciadas y contaminadas. La empresa de servicios públicos encabeza nuestro señor gerente Raúl Torrado Salcedo. Hoy 22 de marzo celebra el Día Mundial del Agua con la primera sembratón de 2018. Esto se hace con la campaña que manejamos desde nuestra empresa, la labor gestión social y ambiental, lo que es siembra un árbol, siembra vida. Estamos acá en el Cerro de los Chivos, donde ocurrieron gran parte de incendios forestales, el cual destruyó mucha cantidad del ecosistema. Lo que queremos es buscar que la comunidad se integre más, que aprendamos a cuidar el ambiente, que aprendamos a ahorrar agua, a cuidarla y de una u otra parte esta siembra de árbol también recupera lo que son las cuencas hídricas de nuestro municipio. En el mundo hay más de un millón de personas que no tienen acceso a agua limpia. Aquí es tan fácil como ir a la cocina, abrir el grifo y usar toda el agua que queramos. Ellos tienen que recorrer horas y horas por zonas áridas solo por unos cuantos litros de agua. Agua que mayoritariamente está sucia. Esta agua produce amibasis, anemia, colera, diarrea, malaria, hepatitis, tifoidea y muchísimas y muchísimas enfermedades más. Ahora imagínate estar en el lugar de esas personas, vivir lo que ellas viven cada día, todos los días. Afortunadamente en nuestra ciudad de momento no sufrimos por escasez de agua, pero esto no significa que así vaya a ser para siempre. Si seguimos desperdiciando y contaminando el agua, al paso que vamos pondremos en riesgo la vida y salud de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y a pesar de todo, aún estamos a tiempo de cambiar lo que parece ser un futuro árido y sin esperanza, de hacer lo más conveniente para la población futura. No a nosotros, hay que dejar de ser egoístas y cambiar nuestras costumbres para bien. No más al desperdicio de agua, ya que no debemos escatimar de ella. Buenos días, mi nombre es Henry Eduardo Pérez Campos. Soy funcionario del Hospital Local de Huachica. Estamos aquí en una actividad que se llama Tembratón, para la celebración del Día Internacional del Agua, en el cual pues estamos contribuyendo a que se baje un poquito el cambio climático y Huachica se convierta en una zona verde con buena frescura por estas calores tan intensas que se están presentando en época de verano. Y de alguna manera pues contribuir a que eso se disminuya poco a poco y el tiempo pueda ir cambiando para el bienestar de todos los corromoyeros. No ignorar a las autoridades cuando dicen que cuidemos el agua. Y aún existen muchísimas formas de cuidar el agua. Es muy fácil. Coloca una o dos botellas llenas de agua dentro del compartimiento de recarga del inodoro. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o te afeitas. Llena la lavadora a su máxima capacidad cada vez que la utilices. Hola, muy buenos días a todos. Estamos desde el Cerro de los Chivos. La idea es realizar la primera Sembratón del año 2018. El gobierno Súmate, en cabeza de nuestro alcalde Henry Alí, está apoyando y está apuntando al mejoramiento de los ecosistemas que han venido fragmentados y han tenido tensionantes debido a los incendios forestales que hemos sufrido. La idea es recuperar todo este redilito, toda esta zona y volver a tener una Huachica verde. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Pino. Como dijo acá la compañera Cindy, todos estamos ahorita por una sola causa, que es una siembra masiva que estamos haciendo en compañía del Ejército Nacional, Defensa Civil, la ESPA, Policía Ambiental, CIDEA y Corpo Cesar. Todos estamos unidos a una sola causa, como decía mi compañera. Estamos tratando de recuperar todas las zonas que fueron afectadas por los incendios que hubo el mes pasado, que esos incendios, pues uno fueron provocados por nosotros los seres humanos, que a veces no nos concientizamos, no tenemos conciencia de los actos que hacemos. Muy buenos días, hoy nos encontramos celebrando el Día Internacional del Agua, sumándonos a la campaña de la Sembratón, organizada por la Alcaldía Municipal, la ESPA. El Hospital Local de Agua Chica se suma a esta Sembratón. Hoy en la sede IDEMA estaremos sembrando árboles, y en estos momentos nos acompaña una funcionaria Corpo Cesar, siendo testiga de la Sembra de Árboles. Muy buenos días, pues mi nombre es Angie Fernanda, soy representante del Corpo Cesar. En estos momentos nos encontramos realizando la siembra, me tocó hacer acompañamiento acá con la sede IDEMA, se encuentra en otros puntos mis otros compañeros, estamos trabajando también en el Cerro Los Chivos, en el Colegio Col Valencia, en el Colegio El Técnico, en el Colegio Col Carmen. El objetivo de esta siembra es concientizar a toda la comunidad de Agua Chica, a que no talemos los árboles, a que cuidemos los árboles, a que protejamos nuestros bosques. Cesar de 아무�работar los señores. Gracias por ver el video.